Muchas gracias, señor mi Dios, porque estamos apanados, cargados, trabajados, cansados y es normal, porque hemos hecho las cosas a nuestra manera, a espaldas de Dios. Hemos querido con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, a nuestra manera, querer hacer las cosas y nos ha ido mal. Hemos paqueteado, hemos tropezado, hemos fallado, pero veréis, es normal, somos humanos, los humanos fallamos, nos equivocamos, nos perdemos, tropezamos, pero Dios no, Él no se cansa, Él no se equivoca, Él no falla y Él no ha fallado, no. Veréis, de tal manera hemos Dios salvado y ha dado a su Hijo, el Ingenitor, para que todo en el que le cree no se pierda, va a estar en la vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo, al mundo, para condenar al mundo, sino para que éste sea salvo por él. Veréis, por mucho tiempo la religión nos ha contado una mentira, nos han dicho que Dios ha venido a condenarnos, a juzgarnos. No tiene odio, pero eso no es cierto. Cristo vino con el único objetivo de salvarnos a todos, porque Cristo vino a morir por nosotros, Él vino a ocupar el lugar que nos correspondía. Veréis, es que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, ¿y por qué se hizo pecado? Por todos nosotros. Veréis, dice la palabra de Dios que nuestros corazones se inclinan de continuo al mal. Veréis, a un niño de chiquitito no hay que enseñarle a hacer lo malo, porque eso ya le sale. Hay que enseñarle a hacer lo bueno, y es porque está en nuestra naturaleza caída la inclinación al mal. Y queriendo hacer lo bueno, acabamos siempre haciendo lo malo. Dios lo sabía, Dios no le pilla nada, por sorpresa. Y veréis, nosotros, en nuestros muchos pecados, faltas y delitos, estamos condenados a muerte. Veréis, la paga del pecado es la muerte, lo dice la palabra de Dios. Así que Cristo vino a este mundo, vino a caminar como el más humilde de cuantos se hayan caminado en este mundo. Él fue tentado en todo, pero en Él no hubo pecado. Y puesto que no hubo pecado en Él, pudo cargar con los pecados de todos nosotros. Jesucristo cargó con nuestros pecados, dio su vida en la cruz por nosotros. Él pagó el precio que nosotros deberíamos haber pagado. Pero quiero deciros a todos una cosa. Jesucristo no se quedó muerto clavado en la cruz, no. Cristo resucitó. Cristo vive. Cristo resucitó, venciendo a la muerte, venciendo al diablo, venciendo a este mundo, para darnos la vida eterna como un regalo. Veréis, dice la palabra de Dios, que el que cree en Jesucristo, aunque muera, vivirá, porque Él es la resurrección y la vida. Veréis, nosotros estamos condenados todos. Todos, porque no hay uno bueno. No nos confundamos. Aquí no hay uno mejor que otro. Todos hemos fallado. Todos hemos pecado. Todos, absolutamente todos. Creo que digan a la religión que tú tienes que vivir de cierta manera. Venir de cierta manera. Hacer ciertos rituales para ganarte el cielo. Porque ninguno podemos ganarnos el cielo. No con nuestras fuerzas, no en nuestra manera. Es un regalo de Dios. Es por gracia que nosotros somos salvos. Pues por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros. Pues es un don de Dios. Dios nos ha regalado todos la salvación. Dios nos ha dado a todos de su amor. Para que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Para que si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, podamos ser perdonados, revividos, transformados. Para que nosotros podamos empezar de nuevo. Todos necesitamos empezar de nuevo. Todos necesitamos una nueva oportunidad. Y esa la tenemos con Cristo. Porque a Dios le ha platido. Porque Dios nos ama. Porque Dios quiere darnos esa oportunidad. Acerquémonos en esta hora, Dios. Acerquémonos confiadamente. Sin miedo. Sin temores. Sin dudas. Demos de todo a Dios. Veréis. En este mundo el hombre te falla. El hombre te traiciona. El hombre te hace daño. Pero Dios no te va a hacer daño. Dios no te va a traicionar. Dios lo quiere hacer todo nuevo en ti. Y quiero deciros una cosa. Que cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Y el sacrificio de Cristo en la cruz es perfecto. Y ese sacrificio es la mayor muestra de amor que de todos los tiempos. Y yo quiero deciros que Cristo no murió en la cruz para que tú vivas esclavo de tus pecados. Cristo no murió en la cruz para que tú vivas esclavo de tus temores. Veréis. Cristo vive. Y puesto que Cristo vive, nosotros vivimos. Cristo venció. Y puesto que Cristo venció, nosotros somos vencedores. No creamos más las mentiras del diablo. Ni las mentiras de este mundo. Ni las mentiras de la sociedad. Acerquémonos confiadamente. Y recibamos de su gracia. De su amor. De su restauración. Dios, quizás para mañana sea tarde. Pero aquí y ahora te puedes acercar. Aquí y ahora podemos orar juntos. Aquí y ahora podemos recibir de la bendición de Dios. Acerquémonos confiadamente. Sin temor, sin miedo. Dios lo va a hacer todo nuevo en vuestras vidas. Que Dios, que Dios os bendiga a todos. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. Amén. Amén. Amén.